1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 16, 17, 17, 17. Pensar, lo que me hiciste pasar cuando no pude luchar Cuando murió este sentimiento Y fuiste lo más, no te lo voy a negar ¿Para qué voy a engañar si me engañaste ya demasiado? Y no puedo, lo siento, no puedo Verte a sonreír mientras que quiero morir Lo siento, no te importo, pues hasta luego Una historia, mucho sexo y a dormir Es como una misión, es una obsesión No te la puedes quitar, ni un minuto de tu cabeza Tristezas y depresión y poca conclusión Deja todo en un tardín y permitirte ir siempre a un lado Y no puedo, lo siento, no puedo Verte a sonreír mientras que quiero morir Lo siento, no te importo, pues hasta luego Con una historia, mucho sexo y a dormir La historia, mucho sexo y a dormir Y no puedo, lo siento, no puedo Verte a sonreír mientras que quiero morir Lo siento, no te importo, pues hasta luego Una historia, mucho sexo y a dormir No te importo, beko, porque cuando llame Paso una historia, mucho sexo y a dormir Lo siento, no te importo, ya no puedo